Tengo palabras de más en la mente y nunca me fallan Todo lo malo que digan lo retrocedo y se callan Nunca hicieron nada, formas que tiraban Solo me dieron avance mientras de ellos me burlaba Y todo lo que pensaron que jamás iba a lograr Fue lo primero que propuse y que me puse a realizar Hoy solo en lugares que jamás había pensado Hoy piso lugares que jamás había pisado Esa adrenalina la que fluye es mi pasión Es la noción, es la reacción, es la creación del corazón Es la percepción, es la ocasión, es la razón Sobre la razón, la admiración, la perfección Sobre este don, es un dominio claro que se escucha Tras la base, cuando genero mis prosas Y mi boca las complace Algunos envidian, que bueno me da gusto Señal de más progreso en mi trabajo, lo más justo Y es que mi mente nunca falla porque yo sigo escribiendo Y algunos se burlaron de lo que yo estaba haciendo Mi enfoque de toque en el rap que yo fabrico Algunos van pa' atrás con solo ver tocarme el micro ¿Me explico? Salió muy caro darle en este lienzo Y salió mucho más caro estar tan solo en el comienzo El apoyo de mi gente subió rápidamente Muy rápidamente le meto trabajo pensando en el presente La mente coherente y los pies bien firmes en el piso Me deslizo, preciso, no atizo y no pido permiso Esto no es fácil, no se confunda compadre Las gorras pa' atrás y las manos en el aire Diles H.M. cuál es la combinación Para asomar profesional en grabación y en la canción, bro El principio del final es muy extenso Fuera la competencia, aquí traemos el comienzo Fuera la competencia, aquí traemos la competencia